6.20 minutos, saludamos a la candidata a la Asamblea del Tolima, Aida Gómez Oliveros, de visita a la ciudad de Ibagué. Ella está aspirando, repetimos, por la Alianza Nuevo Liberalismo y Partido de la U, a la Asamblea del Departamento del Tolima. Aida Gómez Oliveros, muy buenos días, bienvenida a Econoticias, 53 años de Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días para todos los ibaguereños, para todos los tolimenses que nos escuchan. Juan Pablo, gracias. Buenos días a ustedes, a la mesa principal. Bueno, ¿quién es Aida Gómez Oliveros, para los que no la conocen aún? Bueno, Aida Luz Gómez Oliveros es una profesional universitaria, líder, que ha trabajado, que ha formado estudiantes desde la academia, soy docente universitaria, que me dedico a trabajar en el tema agropecuario junto con mi familia. ¿Por qué en el Nuevo Liberalismo, Aida? Porque el Nuevo Liberalismo representa ese resurgir de las ideas galanistas. Es un partido que nos convoca y nos trae a esas ideas libertarias, a la defensa del tejido social, de las mujeres, de los niños, de la protección, del adulto mayor, que protege el medio ambiente, que trabaja para desarrollar esta sociedad. Bueno, y es que el Nuevo Liberalismo con Carlos Fernando Galán está a puertas de ganar la alcaldía de la capital de Colombia, ¿no? Vamos a ganar la alcaldía de nuestra capital. El Nuevo Liberalismo, en este resurgir de las ideas galanistas, está tomando unos espacios muy importantes, no solamente en el Tolima, sino a nivel nacional. Perfecto. ¿Cómo ve el Oriente del Tolima, Aida? El Oriente del Tolima lo veo como una región muy apartada del desarrollo. Siempre nos llega todo tarde, pero lo veo también como una región próspera, una región que tiene mucho desarrollo frente al tema de la vocación turística, del agroturismo, el agroturismo, que tenemos una gran fuente hídrica, que tenemos tierras abundantes para cultivar y para desarrollar el departamento del Tolima y que somos una apuesta importante no solamente para el Tolima, sino para Colombia. Usted es profesionalmente en Ibagué, se ha hecho también en Ibagué. ¿Cómo desde la Asamblea del Tolima puede trabajar también por la capital tolimense? Bueno, yo me he hecho profesionalmente más en Ibagué. De hecho, Ibagué fue la ciudad que me acogió cuando llegué en el año 2001 a la Universidad del Tolima. Me formé como profesional, siempre he estado en Ibagué como profesional y la gran mayoría de los momentos que he trabajado en Ibagué ha sido en Ibagué. Solamente tuve un breve tránsito trabajando en el municipio de Milgar, que es mi ciudad local. O sea que a Ibagué le debo gran parte de lo que soy y pues muy comprometida con esta ciudad que me acogió, esta ciudad la cual ha sido el epicentro no solamente para Italuz Gómez Oliveros, sino para muchos tolimenses de provincia que llegamos acá con el sueño de salir adelante y estudiar. Así que el compromiso total con la ciudad. ¿Usted cree que es el momento de las mujeres en el Tolima? Sí, claro. Nuestros liderazgos, no solamente en el Tolima, en Colombia. Nosotros sabemos que tenemos un gran potencial. Hoy en día la mujer ha venido escalando espacios. Hoy en día hemos venido trabajando arduamente en esos liderazgos y hoy me aprecio de ser una de esas mujeres que tenemos esa capacidad y que tenemos ese apoyo también de nuestra ciudadanía para trabajar en pro de ella. Ahora, fruto de ello es que en el nuevo liberalismo tenemos, por ejemplo, el caso de Pilar Rojas, nuestra candidata a la alcaldía de Melgar, una mujer empoderada, capacitada. Tenemos el caso de Rusmila Niño en el Carmen de Apicalá, de Gira Montero en Onda, de Adriana Fajardo en el municipio de Alvarado y pues, qué más decir de mi paisana, Yuli Porras de Yepes, candidata a la gobernación del Tolima. Entonces, las mujeres estamos en este ejercicio fortaleciendo nuestros liderazgos. Bueno, hablemos de cómo votar por usted y hablemos antes del número exacto, por ejemplo, lo de la crisis del Partido Liberal. ¿Qué opina de la caída de la candidatura de Jaramillo Martínez? Pues, lamentablemente, de la crisis del Partido Liberal, pero pues eso es fruto también de las dificultades, de las incoherencias, de las situaciones internas de sus liderazgos. Nosotros, desde el nuevo liberalismo, lo que está en crisis es de pronto esa estructura, pero lo que no puede estar en crisis es la ideología liberal, el pensamiento liberal, la filosofía, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la mujer, la defensa del sector campesino, la defensa de los más vulnerables. Eso no puede estar en crisis, no puede estar en crisis la defensa del agua, la defensa del medio ambiente y eso es lo que representamos desde el nuevo liberalismo, a los cuales hoy convoco a los tolimenses a que hagamos parte de este ejercicio y avancemos por el camino correcto en esta nueva generación de relevo. Aida Gómez Oliveros, ¿cómo votar por usted? Bueno, vamos a marcar el logo de la cara de Galán en la coalición Partido de la U, Nuevo Liberalismo. ¿Y qué número? El número 55. 55. Muchas gracias, Aida, por estar con nosotros, muy amable. No, a usted, Juan Pablo, y a todos. Que le vaya bien el domingo. Muchas gracias, nos va a ir muy bien, no olvide. La cara de Galán en la coalición Partido de la U, número 55. 55. 55. 55.